En la capital, los efectivos de la policía local han detenido a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito de violencia de género hacia su pareja, una mujer de 35 años. Desde Málaga, Rafael Obrero. Un hombre de 40 años ha sido detenido por un supuesto delito de violencia de género hacia su pareja, una mujer de 35. El agresor habría dado una bofetada y golpeado con un cinturón a la víctima, todo ello en presencia de su hijo y su sobrino, dos menores de edad. Los hechos tuvieron lugar sobre las 11 de la noche del viernes 18 de julio en una vivienda en La Palma Palmilla. La mujer salió de su casa y alertó a unos agentes de la policía local de Málaga que patrullaban por la zona describiendo lo sucedido. Al llegar al domicilio, los policías vieron que el hombre tenía enrollado en la mano el cinturón, el que intentó deshacerse rápidamente al percatarse de la presencia de los agentes. Ante los hechos, los policías locales procedieron a la detención del presunto agresor y a su traslado a comisaría para ser más tarde puesto a disposición judicial. Gracias.